Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, el iPhone no es el único que presenta una isla dinámica, Infinix está listo para presentar un teléfono que tendrá una característica similar, Infinix Mobile, cuya sede está en Hong Kong y es conocido por sus teléfonos inteligentes, asequibles y repletos de funciones, presentará el tan esperado Infinix Smart 8 HD, tras el éxito de la serie Smart 7, se anticipa que esta nueva versión traerá actualizaciones notables que captarán la atención del mercado de gama media y baja, aunque no se han revelado oficialmente los detalles completos, han salido a la luz algunas características del diseño interesantes y mejoras en la experiencia del usuario, según medios, la empresa introducirá Magic Ring, esta es una nueva característica de muesca que puede expandirse y adaptarse, la primera vez que se agrega en la serie de Smart y en el segmento Sub-6K, la firma espera que mejore significativamente la forma en que los usuarios interactúan con el teléfono, Magic Ring ofrecerá varias funciones, como habilitar el desbloqueo facial, administrar llamadas en segundo plano, mostrar animaciones de carga y recordar a los usuarios cuando se complete la carga, estas características añaden un nuevo nivel de facilidad y personalización, para los no expertos, Dynamic Island de Apple es un recorte interactivo cerca de la parte superior de la pantalla del iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, que alberga la cámara frontal y los sensores Face ID, es una integración del software y hardware que brinda una experiencia de usuario más inmersiva y atractiva, con un fuerte enfoque en el diseño y características que atienden a los usuarios. El Smart 8 HD apunta a continuar con el objetivo de Infinix de ofrecer teléfonos inteligentes a precios competitivos. El dispositivo llegará a las tiendas el 8 de diciembre. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal, también puedes darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Y si quieres información mucho más especializada, te invito a unirte a nuestra comunidad premium acá en YouTube. Yo soy Adolfo Pestana y será hasta otro video.